Para tener las fichas técnicas de los productos, vas a entrar a la página de use.com.mx. Esto también lo puedes hacer desde tu celular y vas a poner aquí el nombre del producto que quieres encontrar. Por ejemplo, yo quiero una crema de tomillo. Doy clic sobre crema de tomillo en el buscador. Después voy a dar clic sobre la imagen del producto y aquí se va a abrir una breve descripción del producto. Y hasta abajo vas a poder ver cómo puedes mandar esta información en cualquiera de estos medios. O bien puedes darle aquí para copiar el link y ya una vez que esté copiado, te vas a tu WhatsApp y le das control pegar. Por ejemplo, si lo estás haciendo en la computadora o en el celular, pues seleccionas aquí y simplemente lo pegas en la conversación en la que lo quieras poner. O bien puedes dar clic en donde dice descargar ficha. Das clic, se va a abrir el archivo en PDF. Y de este lado vas a ver este ícono de descargar. Le das clic en descargar. Y bueno, ya te va a pedir que lo guardes ya sea en tu computadora o en tu celular. Tú vas a ver en tu computadora esto, así tal cual. Y tú lo puedes así simplemente adjuntar a la plática o enviárselo como un archivo a tu cliente. Espero que este tutorial para sacar tus fichas técnicas del sistema de Just te sea útil.